Entran y salen personas y documentos del despacho del gobernador regional de junín pues este 20 de noviembre se desarrolló la firma del acta de instalación de la comisión de transferencia entre la actual gestión de ángel un chupaico canchumani y la autoridad entrante que se desarrolló a puertas cerradas después de varias horas de eterna espera al fin había culminado este esperado encuentro entre estas personalidades puesto que después de las elecciones ambos se dijeron la vela verde sin verse a las caras cerrón supo aprovechar las redes sociales para dar a conocer su punto de vista sobre la actual gestión y además para discrepar con un chupaico sin tanta laraca pero lo que sí causó revuelo fue las últimas publicaciones realizadas en su cuenta de facebook y twitter tras su salida al finalizar la firma del acta de instalación tres imágenes acompañados de un tenor que textualmente dice lo siguiente monumento a la corrupción antes de dejar el cargo el gobernador ángel un chupaico canchumani piensa develar su busto en la entrada del gobierno regional y pide que se consideren el acto de transferencia además de esta publicación realizaría esta otra que al parecer se le ocurrió mientras esperaba a que terminaran de fedatear los documentos evidenciando una improvisación de parte de la actual gestión pero bueno ya está foliado ya está yo creo que saldado eso y esperemos ahora la originalidad de cada documento y eso cada uno tiene sus propias interpretaciones y yo no voy a caer bajo a responderle a personas que alucinan en su interpretación aquí se ha instalado la comisión de transferencia abierta y transparente y así mismo un chupaico a su estilo aprovechó las cámaras para repetir cada vez que podía que cerró no realizó la transferencia después de su primera gestión sin embargo esto fue desmentido por el actual gobernador electo es una transferencia adecuada después del ruido político no hay nada legal ni siquiera algo en proceso de investigación no ha sido saldado como debe ser todo algo defensiva del actual gobierno regional puesto que inclusive se detectó que en la gestión anterior no se hizo una transferencia y a partir de ello posiblemente muestra una actitud no pero sin embargo que veo bastante interés de parte de los funcionarios de que esta transferencia se desarrolla sin mayor contratiempo así que el día de hoy se ha instalado el acta traído a mis gerentes la parte del señor cerrón trajo a su delegación y nos hemos entendido y se ha generado el acta de instalación de transferencia como debía hacerse antes y como deberá hacerse en el futuro a pesar de esta declaración un chupago continuó sosteniendo que no se habría realizado el debido proceso de transferencia es igualito lo que ustedes están viendo es intransferible no se puede delegar la transferencia de cargo el titular recepciona firma hace el acta eso es lo que es una verdadera transferencia como lo están viendo eso no ha ocurrido nosotros en su oportunidad al no haber tenido transferencia de cargo en las diferentes gerencias hemos puesto de conocimiento a la fiscalía como manda la norma y a la contraloría y sobre lo manifestado por cerrón rojas un chupaico hizo gala de su amplia experiencia en transferencias manifestando lo siguiente no toda otra transferencia se hace en acto visible de las partes si no ha tenido experiencia de hacer transferencia antes no puede opinar yo opino porque sé hacer transferencia he sido dos veces gobernador perdón alcalde dos periodos y hoy gobernador y la transferencia asimismo ya en la oficina del gobernador constatamos el supuesto busto de ángel un chupaico canchumani que fue observado por el líder de perú libre durante la reunión tal vez fue la estocada del día para el gobernador puesto que la sorpresa en su rostro era evidente a la hora de que se le solicitó la develación de este objeto gesto que cambió rápidamente para ocultar su sorpresa y nerviosismo creo que el médico tiene que no sé qué ni qué responderle porque algo le está fallando pero a la hora de ser develado nuestra sorpresa fue encontrarnos con un atorno ornamental que claramente no tenía ninguna similitud con la imagen que publicó cerrón acaso sería verdad que el gobernador tendría un espíritu narcisista que intenta dejar un busto para que lo conmemoren como uno de los mejores gobernadores por sus más de 500 obras más